Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juanita Gonzaga y soy la directora de La Jumla Te Conoce Mejor Que Tú Miso. Nada, nos acaban de llegar las noticias que ganamos el gran premio documental del MECAL y pues nada, estamos súper felices que el corto pues haya tocado a la audiencia de Barcelona y que esté andando por estos paisajes tan distintos. Y bueno, pues nada, quería agradecerle un montón al equipo de programación del MECAL, obviamente al jurado y bueno, una vez más como a todo el equipo que hizo parte de este proyecto y que pusieron todo su corazón en la mano o en el ojo. Y bueno, nada, quiero mandarles a todos un abrazo y agradecerles una vez más por esto. Saludos desde Benita.